Mi nombre es Abigail Mejia Seminario, tengo 16 años y estoy en una escuela que tiene el modelo jornada escolar completa. Gracias a este modelo he mejorado mucho mi rendimiento escolar, porque ahora tenemos 10 horas más a la semana y podemos interactuar más con los profesores. Respecto al curso de inglés, bueno, antes a mí no me gustaba, pero ahora gracias al método Blendeck aprendemos con las laptops. Hace que me guste más y pueda aprender mucho mejor. ¡Gracias!